¡Dios! Pero si te has hecho una guarrilla, ¿no? ¿Te crees? ¡Qué barbaridad! Pues nada, señores, aquí hemos empezado el nuevo... Bueno, como os dije, vamos a comenzar una nueva gameplay de Diablo 3. Y vamos a comenzarlo con el puto Solís. Que ahí lo tenemos, que se ha hecho una maga y yo me he hecho un tanque. Ahí estoy. Ahí. Y... y nada, cuando quiera... ¿Empezamos? Verdad, verdad. Vamos a ver, difícil es lo suyo. Vale, mientras a este hombre le da para empezar, os explico un poquillo Diablo... Básicamente, que no haya jugado. Pues bueno, lo ideal sería que supierais como acabó el Diablo 1 y Diablo 2. Vale, pero para que os hagáis una idea, Diablo está encerrado en una piedra... Y uno de los ángeles ha robado la piedra. Y tenemos que ir a ver si lo pillamos. ¿Dónde estás tú? Pues está cagando. ¿Ya has entrado? Sí, tío, hace un rato ya. Joder. ¡Vengámonos! A ver, ¿esto qué hace? El golpea al enemigo inflige de edad del alma, también otorga sentido recurtido. Y aumenta el bloqueo. Y esto inflige 100% de edad cuerpo a cuerpo. Ah, coño, con la... El normal me ha pegado un porrazo más grande, ¿no? ¿Esto es qué? ¡A Antonio! ¡Ole! 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 ¡Oh! Y esto no gasta nada, tío. La batería me envía en busca de la estrella que cayó en esta tierra. ¡Ole! 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 tío tu que eres velcos joder que OP no? ole ma que me he perdido un escudo 30 puntos de carga contra un enemigo y lo golpeas hacia el generando un escudo vale esa es la habilidad no gastas habilidad tu regeneración de eso creo que es para pegar mas cuanto mas se llene mas pega pero si esta al 100% como se gasta no se tío ajá ajá eh 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 porrazo esto acabara con el negocio ya esta no? rapidito no? joder que bicho te lo has puesto facil o que? yo me encargaré de que eso no ocurre tu pueblo esta a salvo gracias habla con el capitán tráfor en la puerta te dirá lo que hay que hacer si yo esta claro que estos estan rotos eh porrazo 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 ahi ha hablado uno pero ha dicho esa tía que tenemos que ir al catedral a salvar a su tío no? a su tío de carcaño para combatir a los muertos admiro tu valor pero los muertos masacraron al capitán Daltin y a la milicia pobrecillo soy el unico superviviente gracias por la advertencia pero no moriré hoy bien te he visto luchar ataca a las madres desgraciadas y a su reina son las que vomitan esos... horrores están atacando las barricadas vamos abre ahí antonio 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 tengo poca cola mira es una de las madres desgraciadas hay más una ruina siguiendo el camino ya esta saber adquirido de carcaín he pasado muchos años viajando y escribiendo sobre las criaturas más extrañas de nuestro mundo pero la visión de las madres desgraciadas aún antes eran las doncellas de la reina ásila pero la magia abyecta las transformó ahora demoran cadáveres y después los regurgitan como muertos vivientes pobrecillo ¿no? las transforman nunca olvidaré la primera vez que vi a esos engendros salir del bosque en un oso nuestros seres queridos enterrados hace tiempo se alzaban de sus tumbas y atacaban a los hijos pero los muertos vivientes no eran más que el principio de los hijos y el escudo que tengo me da 10 más 2 he aprendido una habilidad habilidad nueva colera prende fuego al aire frente a ti lo que inflige como daño de fuego y si el otro inflige 315 vamos a probarlo a lo mejor le mete fuego a todo el mundo ¿no? y gasta lo mismo a ver lo probaremos ahora donde hay un tío que le meto fuego oh oh me tengo nervioso eh ole ¿qué? mientras buscaba tesoros ocultos en una cueva me topé con una visión espeluznante una pila de cadáveres aunque parezca increíble mientras los registraron y busca objetos de valor se alzaban he de informar en Nueva Tristán antes de que sea demasiado tarde creo que le voy a ver el primer me gusta castigo yo igual me he puesto el misil que no me gustaba mucho el otro se ve a donde va por aquí hay que matar a las madres desgraciadas eh una madre toma toma rapidito rapidito eh un bicho necesito más cólera zorrazo 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 y... amai y... amai amai queda bien eh claro yo aguanto todos los golpes y tu mientras te aprovechas joder esto pega fuerte eh manorillo eh otra madre oh my eso debería ralentizar los ataques ole he aprendido un ataque ay yo también tu escudo evite un destello que ciega a todos los enemigos que están frente a ti hasta 30 metros durante 4 segundos pues vaya mierda eh pues ahí está bueno algo algo vamos a probarlo ahí está no vaya como no pero gasta con el ataque no ah no solamente tarda tiempo es gratis no 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 se le puede pegar ah no hay nada aquí o que que hasta todo lo que hay entra aquí pa nada coño no 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 sé por qué ha dicho entrar es que es de un basura Yo, 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 que voy, que voy, que voy Eh, una parada, una parada Vamos, de veras, todo ciego Punto guardado Ya hemos guardado la partida Vamos ahí Hombre, de momento Otra madre ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, se ve, a ver Explica un poquito como va la historia Solís, tú que estás más puesto Pues... Pues... En verdad lo has dicho tú, tío Está Diablo en la piedra Y en el ángel de la muerte Que es Maltael Y se ha llevado la piedra Y entonces ahora ha pasado algo en la catedral Y venimos a investigar Y ahí estamos Es como empieza Vale, pues vamos aquí, ¿no? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Vamos, estamos yendo a Tietan, claro Pues vamos, Lía Gracias por tu ayuda ¿Podrías hacer entrar en razón a Lía? No abandona la idea de rescatar a su tío Dícelo claro Es valiente Con ayuda incluso podría llegar a salvar a su tío Es la compensa por mi fe ¿Dónde? Y encima azul, ¿eh? Esto es buena mierda ¡Día, activa! Dios, te has puesto un traje rojo, ¿no? Una camiseta Está el contra por ahí Ya, vamos, ¿no? ¿Dónde vamos ahora? Talga Ha terminado ya la quest Vamos a buscar a tu tío, Lía Antes habrá que abrir la catedral Los guardias la cerraron antes de la emboscada Ranford me dijo que retrocedieron hasta la cabaña de Adria La llave tiene que estar allí O sea, lo que vamos a hacer es ir a la catedral, ¿no? Vale, lo que podemos hacer es dejarla Bueno, como es la primera quest Así para que la gente vea como va el juego y tal Pues, bueno, es cortito Pero bueno, seguiremos subiendo más vídeos Y nada Nos quedamos aquí en ir a la catedral Así que nada señores Hasta luego Hasta luego